El premio Andalucía Excelente El premio Andalucía Excelente El premio Andalucía Excelente Gracias por ver el video Buenas noches, agradecer a la organización que organiza el premio y nada, como presidente del Consejo de Administración de Transporte Especial de Chicón y en nombre de mi familia, es un orgullo recoger este premio premio como reconocimiento a un trabajo que iniciaron nuestros padres allá por el año 2011 tras haber salido de una experiencia durísima por tal motivo nos sentimos muy orgullosos, mis hermanos Luis y yo y aprovechando esta oportunidad que nos brindáis ante todos ustedes darles las gracias a nuestros padres por su dedicación y por habernos inculcado en el amor al trabajo y al emprendimiento Muchas gracias y buenas noches Muchas gracias